Hola amigos, en junio del 2013 se hizo el Parlamento Infantil en la Asamblea Legislativa del DF, donde participaron 66 alumnos de sexto de primaria y primero de secundaria. Los temas que más les importaron a estos niños fue el problema de obesidad infantil, el bullying y el maltrato animal. Así que sobre este tema fuimos a Milpalta a entrevistar a alguno de los alumnos y a una de las diputadas que organizó el Parlamento. Entre otras preocupaciones, los niños pidieron una ley contra el maltrato animal. ¿Qué piensan hacer los diputados ante esta situación? Ya estamos haciendo. Hubo una reforma al Código Penal aquí en el Distrito Federal, donde ya se considera un delito penal maltratado a los animales. Hay que ahora generar conciencia en la sociedad que ya podemos denunciar el maltrato a los animales. Y efectivamente fue de este tema y otros muchos temas que los niños propusieron, como se empezó a trabajar. Ok. Bueno, aunque esta ley ya está aquí en el DF, pues no se está cumpliendo. La gente sigue maltratando animales y pues no están siguiendo con la ley. ¿Qué piensan hacer los diputados para no solamente crear leyes, sino cumplirlas? Hay que difundirlas y difundirlas es educar. Y creo que hay que hacer una campaña y traer a más niños, por supuesto, que no es el único Parlamento, para que vayamos generando conciencia. Tenemos toda la responsabilidad. El diputado por obligación genera leyes y la sociedad deberá de conocerlas y deberá de ejercerlas. Cuando empezamos esta legislación, invitamos a una especialista en violencia y decía que está comprobado científicamente que los que son asesinos seriales, los que tienen violencia en su familia, empezaron, el 90% cuando eran niños, empezaron maltratando animales. La diputada también nos habló de los animales que se venden para comer o se usan para otras cosas. Es terrible. Y uno ya no sabe qué hacer, si denunciar o agarrar a los animalitos y llevártelos todos, que están llenos de enfermedades, de infecciones. Algo tan simple como si debe subir a un perro a la azotea. Es una violencia terrible a un ser vivo. Y tendríamos que los diputados, junto con toda la sociedad, ayudarnos, comunicarnos y decirnos que esto no está bien. ¿Y cuándo? Iniciar ya. Desde ya. Es más, nos estamos tardando. Carmen Antuina nos dijo que los niños que quisieran hablar con ella, puede ir, que con gusto lo recibirá y que aceptará sus propuestas. Pero después de ir a la Asamblea Legislativa, fuimos a Milpalta, para entrevistar a algunos niños que participaron en el Parlamento Infantil. En mi opinión, como jefa delegacional, creo que todo se basa en la familia. Si en la familia hay problemas, adicciones, problemas, los papás se golpean, obviamente los niños absorben toda esa negatividad. ¿Lo repiten? Ajá, y lo repiten ya sea en alguien más débil, como compañeros de la escuela o sumisos, o sea, con poco carácter y con los animales. Yo, como participante del Parlamento Infantil, pedí que se hiciera una ley contra el maltrato animal, porque ellos son muy importantes también para nosotros. ¿Y qué has hecho cuando ves a una persona golpeando a un gatito, a un perrito? ¿Qué ves? ¿Qué haces? Bueno, yo le digo que no haga eso porque es malo y que se imaginaran que a ellos les hicieran eso. ¿Y tú crees que los animales sienten? Sí, claro que sí. Son como seres humanos. ¿Y tú crees que entonces los animales también sufren? Sí. A casi todos los niños les importaba que no maltrataran a los animales. Así que esto fue lo que nos dijeron los alumnos de la escuela Altepecali. Ok, ¿tienes algún animal? Sí, tengo tres cachorritas hermosos, a los cuales quiero mucho. ¿Y has visto a alguna persona maltratando a algún animal? No me ha tocado ver, pero sí he escuchado de esas personas. ¿Y qué piensas de esto? Que son personas sin corazón, todos los seres vivos tenemos un sentimiento y los perros o gatos o las mascotas tienen también sentimientos y ellos también saben cuando uno los quiere y cuando uno no los quiere. ¿Y qué piensas del maltrato animal? Pues que está muy mal, que no se tienen que maltratar a los animales porque son seres vivos y se tienen que tratar bien. ¿Qué haces cuando ves a algún animal en la calle que lo están maltratando o ahí en la calle? Pues lo que hago es quitar ese animal y pues llamármelo a casa hasta mi casa. Aunque ya haya leyes contra el maltrato animal, hay que hacer que todo el mundo la conozca, para que también nosotros los niños seamos responsables y cuidemos de los animales y no los maltratemos. Nosotros los niños tenemos el poder de cambiar lo que no nos gusta, el poder de cambiar el futuro de personas y animales. Gracias amigos, hasta la próxima. ¡Gracias!